Ya dieron más detalles de los crocs de Demon Slayer. Los de Nezuko no los habían sacado de ningún lado. Le voy a poner pausa para que los miren bien. Son los únicos detalles que he encontrado de estos. También, en este video me di cuenta que trae como un filtro tipo sepia. Los colores no se van a ver así. Los colores en persona, en vivo, van a ser un poquito más claritos. Estos son los de Inosuke. Estos sí, los de Nezuko van a ser los más peleados. Los de Inosuke van a tener el detalle del pelo de su pantalón. Y los de Tangiro van a ser los únicos que van a tener la suela como a todo terreno. Y sí, en la colección de los cuatro, solamente estos van a ser los que son así. Y listo, cualquier cosa yo les voy a ir adelantando.